Este 31 de enero tendremos a nuestro último invitado previo a las elecciones municipales. Se trata el aspirante del Partido Unidos Podemos, Ronnie Navarro. Crear fuentes de empleo, ya sea en el área de turismo, en el área de la creación de zonas francas, en el mismo comercio, incentivar el comercio, incentivar a los que tributan, a los que pagan impuestos. Ahí es donde empieza la fuente de empleo. ¿Cómo? A través de la inversión nacional e internacional, ahí empieza la fuente de empleo. ¿Cómo? Creando nuevos proyectos, innovadores, atrevidos, como el que tengo yo, que es el teleférico, como son las zonas francas, como es la modificación de los parquímetros, que eso afecta y provoca desempleo al comercio. Los inspectores municipales no tienen la culpa, porque ellos son servidores y tienen que hacerlo. Pero eso provoca en el comercio desempleo, porque muchos turistas, mucha gente que quiere venir a comer al centro no puede venir. Si entra a comprar un pan de 600 colones, le termina saliendo en casi 7 mil colones y lo paga inmediatamente. Y si no lo paga, inmediatamente, a final de año, a ese pan le costó 10 mil colones con las impuestas. O si lo paga con el día de marchamos. Dentro de sus aspiraciones está la construcción de una nueva carretera. Nosotros tenemos planificado la construcción de una nueva carretera hacia San José. Hay dos opciones, una que sale de división y otra que sale de la auxiliadora. La que sale, la que yo he propuesto es la de Buenavista a la auxiliadora, porque es poquito lo que hay que hacer ahí. Ya de aquí, de San Isidro a Buenavista, ya hay carretera. Sería esa subida, hacer una carretera ahí para que sirva, digamos, en caso de emergencia, de que derrumbes o un accidente, porque cada vez que pasa eso son cuatro horas la gente ahí esperando cualquier accidente que pase. Entonces, esa ruta hay que hacerla, es una ruta alterna de emergencia, o sea, es necesario hacerla. Tenemos también la salida de la costanera, que por ahí también se puede dar. Entonces, no solo hay una, van a haber tres si hacemos esas. También va a, cuando todo esto que estamos programando, porque esto no se hace de que yo entro y a las semanas ya tenemos la zona franca. No, esto ya es un proceso largo. Navarro indicó que se tienen que atraer más inversión, sobre todo extranjera. Tocar puertas, pero también atraer la inversión internacional y nacional. Pero, en ese lado, no estamos atraiendo nada de inversión hacia acá. Pero también están los financiamientos de los bancos privados y los públicos también. Hay dinero, dinero hay, el IFAN tiene dinero, el MOP tiene dinero. También habla de construir un teleférico. Digamos, en primera etapa iría, digamos, por ejemplo, de División o de Jardín a San Isidro. O de San Gerardo o de Herradura a San Isidro. Depende, digamos, del estudio que se haga y de la gente, digamos, de que, o sea, tiene que ver mucho la población con esto. Este viernes a las 8 de la noche nuestro invitado en ruta a la alcaldía será Roni Navarro. En www.tvsur.co.cr slash en vivo también nos puede observar.